Alrededor de unos 2 mil millones de dólares dejaría de percibir CBS por la eliminación en sus vitrinas de los productos con tabaco. La decisión fue anunciada por medio de un video en el que Larry Merlo, presidente ejecutivo de la cadena de farmacias, catalogó esta determinación como un paso importante para la prevención del tabaquismo en la nación, que mejorará, según él, la calidad de vida de millones de ciudadanos. Hoy, CBS está anunciando un paso significativo para promover una mejor salud con nuestra decisión de dejar de vender tabaco y productos relacionados con el tabaco a partir del 1 de octubre de este año. Somos la primera cadena de farmacias nacionales que toma esta decisión. Los productos de tabaco no tienen su lugar donde se ofrece salud. Y cuando nos preguntamos dónde esperamos estar en el futuro, como una compañía de salud, se hizo claro que eliminar los productos de tabaco de nuestras tiendas era lo correcto. Y uno de los primeros en manifestarse, en reaccionar por la decisión de CBS, fue el presidente Obama, quien felicitó a la cadena y señaló que su determinación se suma al esfuerzo del gobierno para reducir las muertes asociadas al tabaquismo. Felicito y agradezco a la CBS por haber hecho una elección que tendrá un impacto profundamente positivo en la salud de nuestro país. Esto servirá como ejemplo y contribuirá a los esfuerzos del gobierno para reducir el número de muertes relacionadas con el tabaquismo, el cáncer y las enfermedades del corazón y bajar los costos de atención sanitaria. La decisión de CBS tuvo un impacto inmediato en los productores de tabaco, quienes indicaron que esta iniciativa no les afectará de manera sustancial. Estas compañías, sin importar de qué se hable, sin importar cuál sea el producto, van a sentir el pellizco más rápido que nadie. Habrá más cadenas de tiendas que van a seguir. Parece un poco contradictorio. Siempre va a haber una demanda, ya sea buena o mala. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde Madrid, España, a Raquel Mejina, ella es presidenta de NoFumadores.org. Desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña Carlos Maslatón, analista técnico de mercados financieros. Y desde Washington, D.C., está con nosotros Alejandro Chafuen, presidente del Hispanic American Center of Economic Research. Señores, un gusto tenerlos. Gracias por participar. Señora Mejina, ¿estrategia o una convicción real? O de ambas puede haber en este caso. Bienvenida. Hay un poquito de cara. Pero lo importante es que la decisión es la decisión correcta que va a ayudar a la salud de muchos norteamericanos. Evidentemente, si el tabaco no está al alcance, o es más difícil de encontrar, es posible que esto reduzca, si no, el consumo de los ya fumadores, si el consumo de los que se inician al consumo. Emma Maslatón, bienvenido. Y también gracias por acompañarnos. Lo mismo planteado, pero con algo más allá, porque otros están diciendo, bueno, aquí puede haber incluso una violación a la libertad. Uno es el que decide si deja o no de fumar, pero que no le quiten el acceso a los fumadores a poder comprar su cigarro. Efectivamente, Andrea. Yo no soy fumador, nunca lo he sido, y sí estuve siempre a favor de las leyes que limitan la obligación del no fumador de fumar lo que fuman los fumadores. Pero hasta ahí llega mi respeto y es mi límite. Yo justamente considero que esta medida de civis es poco feliz. No estoy de acuerdo. Yo no la hubiera tomado como CEO, como presidente de los Estados Unidos. Tampoco lo hubiera apoyado. Porque creo que hay que respetar la libertad individual de los que, asumiendo riesgos, deciden fumar. Digamos, responsabilizándose ellos por su propia salud. Yo sé que después uno va a venir a decir, pero cómo, después el Estado se tiene que ocupar de ellos con fondos públicos. Quizás ahí está el problema. Quizás estemos viviendo una era de excesivo intervencionismo en la vida de las personas, en las decisiones individuales. Y esta manifestación corporativa de civis va en este sentido. Y yo, como amante de la libertad, tengo que manifestar mi oposición. Señor Chafuen, se anota en un punto al gobierno de Obama en toda una estrategia de salud, teniendo en cuenta que hoy por hoy hay un Obamacare, que hoy por hoy el mismo presidente está lanzando unas leyes y unas campañas anti-tabaquismo. Ellos dicen que están perdiendo. Pero otros se preguntan que empresas como estas no dan una puntada sin dedal. Buenas tardes, Andrea, y todo tu gran público en Estados Unidos y en todas las Américas. Estados Unidos es un país con una sociedad muy, si quiere, contradictoria. En el mismo momento que se están promulgando leyes y se está liberalizando y dejando de estigmatizar que se fume marihuana, tenemos esta medida de una cadena de la que yo soy cliente tomando una decisión de dejar vender un producto peligroso mientras que sigue vendiendo productos de alcohol, cerveza y vino. Hay mucha más gente, hay muchísima gente también que lamentablemente abusa de estos productos. Yo, como Carlos Maslatón, yo no fumo, pero soy un amante de la libertad y de aceptar que la gente tome los riesgos que quiere tomar, especialmente cuando no hace daño otro. Sumere mucha más gente de segunda mano por los que manejan emborrachados, de los que fuman y a veces contaminen el aire al aire del vecino. Los competidores de CBS acá en Estados Unidos estaban creciendo mucho más, al menos como medido por las acciones. Walgreens creció como más de 200% y Wright State casi 40% en este último año. La acción de CBS venía creciendo 26%, un poquito menos que el promedio del mercado. Así que esto lo ven como posicionarse a un, uno, un poquito a un Estados Unidos más político que trata de meterse en la vida de los demás y segundo, tratando de, sí, posicionarse más como una cadena de salud donde la gente va a acudir por el tremendo fracaso de Obama. Mis hijos están perdiendo el seguro de salud y como no van a tener a dónde ir, y en primer lugar seguramente que le dan es al farmacéutico a que les recete algo y les cobre menos que un médico. Así que yo creo que se está posicionando en los Estados Unidos tratando de diferenciarse de la compañía y veremos qué pasa con el mercado. Ahora, el argumento de la señora Megina es que por algo hay que empezar. ¿Y por qué? Porque el más reciente informe de la Dirección de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, sobre el tabaquismo en la nación, señala que en la nación norteamericana hay alrededor de 40.8 millones de adultos fumadores. Esto representa el 16% de todos los mayores de edad. El 20.1 son hombres y el 20.8 son mujeres. Y el documento también dice que el consumo de cigarrillos y otros productos del tabaco ocasionan más de 480 mil muertes cada año, es decir, más de 1.300 muertes por día. A diario, más de 3.200 jóvenes menores de 18 años fuman su primer cigarrillo. Y lo tenemos esos datos en pantalla. De este grupo, más de 700 se convierten en fumadores cotidianos. Señora Mejina, ¿qué opina usted de lo que ha escuchado de nuestros otros invitados, hablando más de la libertad que de la salud? Pues que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otros. Entonces, está claro, lo que tiene el tabaco es que lo fuma el que lo fuma y el que está a su lado. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando una persona fuma, el tabaco de segunda mano también está perjudicando la salud de otros. Y no solo la de adultos, también la de niños que están cerca de esos adultos. Aparte que tú has hablado también de menores de 18 años que tienen acceso al tabaco y que se están enganchando a una droga que, aunque es legal, es altamente adictiva. Por lo cual, nos parece una muy buena elección. Nosotros la aplaudimos, ojalá más cadenas de eliminación de supermercados lo sigan, ya no solo en Estados Unidos sino en el resto del mundo, porque creemos que hoy por hoy ningún gobierno, sabiendo lo que el tabaco tiene, permitiría venderlo en ningún sitio, porque al fin y al cabo es un veneno que nos está matando. Tanto al que toma la elección de tomarlo como al que no. Por lo cual, lo que pasa es que el tabaco tiene una historia de 200 años. Cuando se empezó a comercializar, no existían las leyes tan restringidas que hay hoy en día. Por lo cual, creemos que es una elección muy acertada. Es posible que tenga también detrás intereses para posicionarse dentro del sector de la salud. Tiene sentido, ellos venden medicamentos, por lo cual, tiene sentido que se posicionen ahí. Y nos parece, repito, muy acertado. Por lo cual, creo que, repito, la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro. Señor Maslatón, usted es experto en mercados financieros. ¿Qué tanta réplica real puede tener una decisión de una farmacia como esta? Que, ojo, no es cualquier farmacia, no es cualquier cadena. Es una de las más importantes en Estados Unidos de querer posicionar una imagen como proveedores de salud y salirse de un estigmatismo que hoy por hoy ya dejó de ser chévere, como decimos en nuestros países. En algunos, en Estados Unidos se dice cool, el hecho de fumar. Salirse de eso y que otras cadenas, hablaban de Walmart, Target, no solo farmacias, sino supermercados, adopten una posición como esta. No, no, yo no creo que cambie demasiado las posiciones financieras ni los movimientos de los mercados. Esta es una decisión ideológica. Yo, sinceramente, creo que es ideológica. Después creo que es comercial. Pero a mí me parece que el CEO de CBS o cualquiera que lo quiera imitar simplemente ha cedido a las ideologías intervencionistas restrictivas de la libertad individual. Yo no estoy de acuerdo con la colega española que está hablando. Por supuesto que la libertad de uno termina donde empieza la de los demás. Pero yo creo que he sido claro. Estoy absolutamente y soy muy restrictivo con el tema de fumar delante de los demás. Yo nunca fumé, detesto el cigarrillo y lo combato. Pero esto lo hago para mí y para el ambiente donde yo me muevo. Si alguien me pregunta si tiene que fumar o no, yo le digo que no. Pero si alguien quiere fumar individualmente en su casa, en un lugar que no molesta a los demás, yo creo que no hay por qué atacarlo. Para mí este caso es muy grave porque se emparenta con otras políticas equivocadas, estatales en este caso, que ha probado Estados Unidos en su historia. Me refiero a la ley seca, me refiero a la prohibición de las drogas. Yo creo que esto ha salido mal. Históricamente ha salido mal. Lo único que se genera es un mercado negro. Me pregunto cuál es el próximo paso de los Estados Unidos. ¿Prohibir el cigarrillo? Vamos a ir a eso. Va a haber un mercado negro de cigarrillo. Por ejemplo, las campañas por la salud tienen su límite, que es la libertad de las personas de hacer con su vida lo que quieran mientras no perjudiquen a terceros. Sin duda la ley antitabaco en muchos países, en Madrid, por ejemplo en el 2012, el año pasado en el Perú, genera mucha polémica por eso de la libertad. Pero en este caso, y sigo con usted señor Maslatón y después con el señor Shafuen, no es que es una ley, es una decisión que toma una empresa. Sí, no, no. Las leyes como la que tú mencionas de España, España era el país donde más se fumaba en el mundo, era insoportable, no había un solo lugar, un solo santuario de no fumadores cuando uno visita Madrid. Ahora sí encuentra lugares donde no fumar. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿por qué afectar al individuo? Y es cierto lo que tú dices, Andrea, de que esta es una decisión empresarial. Pero me parece que esta decisión empresarial es ideológica y está emparentada con un criterio que dice que el Estado, que la colectividad, que la comunidad se tiene que encargar y tiene que intervenir en la vida de las personas. Y esto es lo que yo no puedo aceptar. Yo también soy usuario de Cibies, de hecho, mira, acá tengo mi tarjeta, no soy residente norteamericano, pero cuando viajo compro en Cibies. Ahora lo voy a pensar, no me gusta lo que han hecho, la verdad estoy en contra. Señor Shafuen. Pienso muy parecido, para que sepas, en la mayoría de Estados Unidos el competidor directo en venta de cigarrillos van a ser las estaciones gasolineras. Así que vamos a ver un incremento de la venta de cigarrillos en ese sector. Yo creo que lamentablemente cada vez son más las decisiones que toman las empresas que dependen de las decisiones políticas y no de los gustos de los consumidores. De vuelta, no me gusta fumar, no me gusta el impacto de fumar segunda mano, pero cada vez son más presidentes peligrosos de la politización de la economía y eso termina dañando a todos. Vamos a hacer un corte comercial, revisamos las opiniones de nuestros televidentes que nos escriben a esta hora en nuestra cuenta en Twitter, donde les preguntamos por esta decisión de la cadena CBS en Estados Unidos de dejar de vender cigarrillos. Pablo nos comenta, bien hecho, hay que empezar por algún lado, el cigarrillo mata. Alberto Contreras también nos comenta en nuestra cuenta en Twitter, puede ser una buena iniciativa, pero no creo que otras farmacias sigan el ejemplo, para ella será una pérdida económica. Kate Ospina también nos comenta, realmente estoy de acuerdo con esa iniciativa, es el cigarrillo una de las primeras causas de muerte en el mundo, apoyo total. Alejandra Cruz, nada van a perder, solo es estrategia de mercadeo para captación de clientes e incremento económico.